En esta camioneta de color verde llegaron hasta la cooperativa 15 de septiembre estos cinco falsos miembros de las Fuerzas Armadas intentando dar con el paradero supuestamente de una moto robada intentaron amedrentar a los ciudadanos que se encontraban en los exteriores de un local el hecho se habría registrado el martes 23 de enero Estamos en ese proceso de averiguar pero puedo dar la certeza de que no pertenece a las unidades del fuerte militar Zapador Tras conocer lo sucedido el ejército desplegó un operativo de seguridad para dar con el paradero de estas personas sin embargo los resultados no fueron positivos las Fuerzas Armadas hacen un llamado a los negocios que venden estos uniformes a distribuirlos solo a personal con credenciales para evitar que grupos delincuenciales logren camuflarse La facilidad que tiene todo el mundo para comprarse su uniforme su vestimenta tipo militar eso debe ser ahora, hoy en día tiene que estar más regulado seguramente deben empezar a identificar a las tiendas debe haber procedimientos para poder adquirir un uniforme Los ciudadanos califican de positivo que se realicen estos operativos de seguridad pues la delincuencia no los deja vivir en paz Eso vale, porque hay muchas delincuencias ahora niños, los jóvenes se ven por ahí en la calle que andan en malos pasos ¿Se sienten más seguros con los militares aquí en la calle? Claro, pues, más seguros, sí El uso indebido de uniformes policiales o militares se sanciona con cárcel en Ecuador Según el artículo 296 del Código Orgánico Integral Penal COIP la pena es de 15 a 30 días